Este es Miki, procura, vaya de magia, sorbete, no lo vayas a subir, no lo vayas a subir, no lo vayas a ver con Miki. En estos días, en esta noche, en esta mañana, en esta madrugada, hemos encontrado en la escuela Calixto Pelado a un chimbolo. Pueden apreciar, este es un peligro de extinción, porque estos chimbolos son bien gordos y están bien carnosos. Encontramos un popo también, o una pajilla humana, o un membreño del fútbol de playa, mamá. Hay más sonidos así de ambiente, como que dramático, sonidos dramáticos. También hemos encontrado a una especie de animal en peligro de extinción, único en su hábitat. Una especie, que vive del Amazonas, que vive del Amazonas. Ella, ella se porta muy agresiva cuando uno la toca, puede apreciar. Es una, es una, como si había antes, en la época prehistórica, como, con unas manos, como monocon.